Hola, hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar una a dos lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la estructura básica que para este caso es un círculo luego vamos a hacer una linecita por la mitad y luego vamos a hacer un óvalo al lado y más o menos un poquito abajo de la línea que hicimos en el centro del óvalo inicial entonces, una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar por eso les recomiendo pausar el vídeo y llegar hasta este punto entonces vamos a hacer primero una curvita por aquí arriba así este va a ser como el gorrito del nadador vamos a hacerle por acá otra linecita aquí vamos a hacer el cabello en la parte de atrás entonces vamos a hacer aquí una curva para el cabello y por aquí vamos a hacer una oreja de esta manera así por aquí vamos a hacer la nariz esta de perfil por aquí vamos a hacer la boquita que se vea que está sonriendo y ahora por aquí vamos a hacer entonces vamos a hacer un ojo entonces para hacer el ojo lo vamos a hacer con gafitas que está nadando entonces vamos a hacer acá un círculo y luego vamos a hacer otro circulito por dentro y por acá la pupila hacia el frente hacemos dos líneas y por aquí vamos a hacer otras dos curvitas así para tener digamos la forma de las gafas ahora vamos a hacer el cuerpo entonces este oval va a ser el cuerpo vamos a hacer hacia arriba aquí una pierna entonces vamos a hacer acá una curva así y luego vamos a hacer aquí una curvita hacia afuera ya tendríamos el primer pie el otro va un poco hacia abajo entonces por aquí vamos a hacer dos curvas así y vamos a hacer también la misma curvita así para tener la otra pierna entonces esta está por encima del círculo porque está de este lado y esta no se ve porque está del otro lado y ahora aquí vamos a hacer las manos entonces esta manito de acá la que está digamos a este lado la vamos a hacer hacia abajo entonces vamos a sacar acá una curva por acá hacemos aquí la curva bajamos y por aquí vamos a hacer los deditos aquí cuatro dedos así y la otra mano va a sobresalir por aquí adelante la cabeza solamente vamos a hacerle así los deditos de esta manera y ahora vamos a hacerle la curva del agua entonces el agua va a estar aquí por encima de la cabeza entonces vamos a hacer aquí una curva así que se vea que el niño está sumergido que el nadador está sumergido ahora que ya hemos terminado usar el lápiz podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles que se vea y ¡Gracias! y listo una vez hemos terminado usar el marcador podríamos borrar todas las líneas guías que hicimos con el lápiz y así tendremos nuestro dibujo de un nadador de una forma muy fácil y rápida